Música Mis amigos, que gusto saludarlos, que gusto volverlos a encontrar Hay aire de navidad, hay nieve en las calles, hay amor, hay regalos, hay tarjetas que han quedado en cero Pero llegó navidad, Marcelita Fernández, Vera está conmigo, vamos a conversar con Marcela Marcela, llegó diciembre, llegó navidad Llegó diciembre Daniel, y yo estoy esperando mis regalos Otra vez Mis amigos de Conexión Latina, ha sido un gusto compartir con ustedes un año Un año que a través de estas cámaras, hemos podido llevarles la alegría La nostalgia de nuestros pueblos latinoamericanos, Daniel Y queremos despedir este programa, no el último del año, pero si el más alegre Así es, Verita, dos meses, tres meses ya en la compañía Tres meses de compartir con tus hermanos, con tu familia, que es Dani Production Llegó navidad, Vera Así es, Dani, llegó navidad, época de reflexión, época de disfrutar en familia De abrir regalos, de gastar todo el dinero, los ahorros, el aguinaldo, como dice Dani Pero es una época de emoción para compartir con nuestros hijos, con nuestros seres queridos Así es, pero nos falta Dani, chica, ¿quién nos falta? El payasito Tommy ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado Dani? Yo quiero mi regalo Yo le tengo un regalo Le voy a poner, le voy a dar un caballito ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone los patitas en el suelo para caminar, Marcelita? Señoras y señores Tommy con nosotros, el payasito que nos va a acompañar Ahora sí, ya sigue el personaje Un saludo a todos tus hermanos de Conexión Latina Perfecto Un saludo especial a toda la linda gente de Conexión Latina USA Les saluda Santa Claudia en El Salvador ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Señoras y señores, por lo que dijo, no hay gratificación este año Señoras y señores Yo sé, vecina, que usted está cocinando el pavo, Verita Está la señora ahí con en la mano un cucharón, el delantal Y asando con el otro el pavo, ¿así? Qué rico, ojalá nos inviten, Daniel Porque a mí me encanta comer, tú ya sabes, ¿verdad? Tremenda Después vamos a hablar de todo eso Pero ahora sí, vecina, agarre el cucharón No importa Porque en el escenario de las estrellas En esta fiesta de Navidad Ellos son los hermanos Flores La bala baila La bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar La bala baila La bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A subirla a Facebook Pasen dos al centro Grábelo en video Grábelo en video ¡Súbalo a YouTube! Súbalo a Youtube, súbalo a Youtube, súbalo a Youtube ¡Ya te dieron like! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Un, dos, tres y brinca 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 Vera, tenemos que dar gracias a los patrocinadores que nos acompañaron en este año que se está terminando Así es, ya sabemos que sin nuestros patrocinadores pues no tenemos, no hay programa, no hay nada Y uno de nuestros patrocinadores es la taquería Tres Reyes, número uno Con su número de teléfono 301-779-6060 Claro, en la Kenibur Avenue, ahí en Riverdale, está la señora Elcita con toda la familia, la familia Reyes En taquería Tres Reyes ¿Y dónde se habrá ido Tommy y Marcela, no? Yo creo que están abriendo los regalos ya Ya llegaron, ya llegaron Te presento a mi novio ¿Cuál novio? Santa Claus es tu novio Es mi novio ¿Desde cuándo? Él tiene 8500 años 720 Me dijiste que eras más joven No, es que yo antes estaba más joven Quiero mandar un saludo a Mama Claus ¿Cómo? A Mama Claus Aquí la tengo presente, Mama Claus Bienvenida, bienvenida desde el pueblo sur Allá vive ella en el pueblo sur Ya no vienen del norte, pero vienen del sur No, dije no, el iceberg ya se está derritiendo ya Aquí la tengo ¿Cómo, cómo? Aquí le tengo un suéter ahí en el Un suéter Un suéter le tengo a ella allá en el Ok, ahora sí en serio Tommy, qué gusto saludarte Bienvenido Una vez más a tu casa La casa de Danny Production A tu familia Gracias Cuéntanos un poquito de tu vida Tommy, cómo comienzas en esto de ser payaso Cuántos hijos tienes Tienes una familia formidable Unos niños preciosos ¿Quiere que le cuentes de su vida o de bajada? No, de la tuya No, de la mía Yo creí que de su vida Pero mejor en bajada Bueno, mire Algo Creo, considero Y lo siento en mi corazón Y en la sangre y en las venas Que el payaso es como la sangre Como el perfume que se siente Tiene que llevarlo y sentirlo en las venas Y sentirse orgulloso de lo que usted hace Y es ¿Eres salvadoreño? Salvadoreño de nacimiento Ok ¿De qué parte de este bello salvador? Departamento de Cucatlán Ya Conocido Orgullosamente como Suchitoto ¿Por qué? Así es, se llama el pueblo La ciudad ¿Dónde naciste? Departamento de Cucatlán El Salvador, Centroamérica USA I'm sorry, excuse me Casado, soltero ¿Cuántos? Casado, mire Casado ¿Cuántos hijos? Tres hijos Tres hijos Que Dios me ha regalado Una preciosa princesa Génesis Ella tiene tres años y medio ¿Verdad? Y ya los grandes De verdad Ya están ya Porque tú tienes ocho mil años Ocho mil setecientos cuarenta y ocho Punto sesenta y dos Dos mangos Porque me dijo que era joven Que era soltero Y que tenía dinero ¿Qué? Ella se equivoca ¿Te da cuenta? No, santa Es malo mentir Dani, pero es que es por el Facebook Yo ahí pongo otra foto Sí Vamos a mandar La de mi hermano La de mi hermano Guillaume Levy Vamos a mandar a una pausa comercial ¡Ey! ¡Excelente! Vecino, vecina No se mueva Corra la bola Porque volvemos después de una pausa comercial No se mueva